Un video mami gente Bienvenidos a todos a este stream Que probablemente va a durar hasta las 2 de la mañana El reto es simple chat Hoy voy a pasarme dash 100 veces Literalmente no puede ponerse Más simple de ahí Como ven tengo un contador arriba a la izquierda Que si yo le doy al mismo a más se pone 1 Y si le doy al mismo a menos se pone 0 de nuevo Y yo voy a tratar de pasarme esto Básicamente yo el otro día Estaba ahí en youtube tranquilo Viendo que rayos es lo que ustedes ven Normalmente y me di cuenta de que Había una persona que se había pasado Creo que era sunshine Con 10 o 20 jugadores Yo dije oh mira que chulo Y se me ocurrió hacer lo mismo Porque youtube es robar o ser robado Entonces me dije a mi mismo ¿Quién necesita 100 jugadores para pasarse dash? Si puedo pasármelo yo mismo Puedo asegurarte que no voy a ir por esa moneda Básicamente mi idea es pasármelo todo 100 veces Y juntarlo todo en un solo video A ver porque yo no prometo pasarme esto 100 veces Alba me acaba de regalar unas 10 membresías más Te odio Ah que no tengo el chat puesto No tengo el chat puesto Ay que estúpido no tengo el chat puesto Y prepárate porque esta no fue la única idiotez que hice en ese stream Leónel Gallardo Perdón por recién darme cuenta Me disculpo La parte de nave esta está bugueada Pero a un nivel estratosférico Pero literalmente a un nivel ridículo Robtop optimiza tu juego No puede ser Scribi sigma pomni digital chamba No puede ser Acabo de distraerme leyendo eso de verdad Segunda vez Es literalmente algo interminable Es el reto de Sisypho A ver porque A mi me dicen ¿Por qué no haces streams? Deberías hacer más streams Regálame una PC Regálame una PC Y yo encantadísimo Haría streams diarios Tercera Porque es que Si amigos y amigas Así es como yo me paso mis domingos Me pongo a hacer cosas estúpidas Tengo amigos Que los domingos Salen a comerse un helado Van con su novia a algún sitio Ven una película Leen un libro Hacen cualquier otra cosa Y yo estoy aquí como todo un perdedor Pasándome un nivel de un jueguito de cubos Cien veces Para que veas Lo aburrido que estoy Y oye Va a llegar un punto En el que voy a desactivar la música Porque me va a volver loco Literalmente voy a perder mi sanidad Por esta canción Me está yendo lag No me gusta No me gusta Me está yendo muy lag Esto No me gusta No me gusta No lo sabía tío Lo sabía Lo sabía Mira que solo Me lo he pasado 8 veces Y ya me tiene harto Literalmente quiero que desaparezca Morí 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 Porque soy tonto Porque soy Sin embargo Cuando me lo quiera pasar Enfrente de una mujer Que seamos sinceros Nunca va a pasar Pero cuando me lo quiera pasar Enfrente de una mujer No voy a ni poder pasar del suicópter Creo que el punto más bajo Y por favor No le saquen clip a esto Mi punto más bajo En mi vida Fue buscar tutoriales Para grabar la voz Literalmente En algún lugar de mi historial Está un video De tutorial De cómo grabar la voz Pero luego de que pasó un tiempo Pues una mujer me dijo Que mi voz era bonita Y dejé de intentar cambiarla En pocas palabras Ese fue mi desarrollo De personaje Pasó el momento serio Volvemos A las estupideces El Pepe A ver Yo ahora mismo No tengo ningún juego pirateado Yo todo lo que tengo Lo he comprado Con mi dinero Me he esforzado En ganar Pero Dime quién No ha pirateado algo Alguna vez Cuando tenía 12 años En una laptop Del gobierno Búscame a alguien Y el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Uy no sé cómo no No sé cómo no morí Hola Te voy a enviar una band De color negro Porque dices que me odias Tendrás que parquearla Al lado del azul La roja Y atrás de la blanca Entonces Riz se acaba de hacer miembro Por dos meses Alt Méteme No Riz por favor Que eso va a salir en el video Riz por favor Más respeto Alt ¿Por qué la gente de tu server De Discord es tan rara? Ni idea Pero el que quiere unirse Para ser raro con ellos Pues es libre de hacerlo Va a llegar ese día Pero es que no No quiero cambiar El contenido ¿Qué? ¿Qué ha sido ese wave? ¿Qué ha sido ese wave? Y por cierto El que esté viendo esto en televisión Hola familia Hola personas Que me estén oyendo Desde una televisión No se escucha la música ¿Cómo que no se escucha la música? Desde Ok chat ¿Desde cuándo no se esté? Seame sinceros Había música Había música A ver Prometí que iba a atarrar La canción Así que Me callo Y disfruten Parezco autista Prometí que no se escucha la música Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó La semana que viene Los veo Para seguir con esta locura Un video más Mi gente Me encanta esta vaina Aló Perfecto Volvimos Día 2 Día 2 Perfecto 20k subs Felicidades mi amor Eso es Gracias a ustedes Por llevarme a los A los 20k de subs Realmente No esperaba Llegar tan lejos Pero este no es el momento De hacer un video emotivo De los 20k subs El GD cuando llegó A la 2.2 Ahora le dan bajones De FPS Es capaz por eso Si es que Robtop Le dio por Por en vez de actualizar El juego Como una persona normal Literalmente lo hizo Desde cero El man rehizo Las físicas Algunas texturas O sea En vez de actualizar El juego Como lo haría Cualquier desarrollador Normal Le dio por No Vamos a hacer Yo me tridash En 24 horas Hola alternas Soy nuevo Hola Emanu 2024 Crack Venezuela Me encanta Porque las personas Que saludo No tienen nombres Normales O sea Las personas que A ver En el sentido De que cuando yo Me preguntan Que los salude Yo me imagino Que va a decir Hola Juan Hola Pedro Hola María Hola José Pero no Se ponen XX Emanuelito ProGamer Brawl Stars YouTube Sigma Chad Escribe Sigma Pumni 2007 2007 Ignoremos por un momento Que solo me daba Dinero Para ver Como gemía En el siguiente Sin muestras Como borra su cuenta Chavales Si llegamos A los 50 likes Borro Me cuenta En directo No parpaden Porque se lo pierden Ya van 35 likes No que era broma Que era broma Que era broma Era broma Den like gente Bueno si den like Pero era broma Lo que dije Lo juro Entonces la música Está altísima Y es verdad El chat va Muy atrasado El chat va atrasadísimo Yo simplemente voy a narrar Lo que diga el chat Oigan mi teoría Que tal si Como el chat Es básicamente Una ventana emergente De un buscador Lo que pasa es que El chat está muy arriba Pero en verdad Va acorde a Lo que está pasando Lo voy a revisar Después de este intento Y ahora no me responde El OBS No me responde Se me acaba de Trashear el OBS No puede ser Por favor OBS no te mueras Ay dios Que bueno soy Por favor Demasiado fácil Literalmente En este stream Pasó de todo Reímos Lloramos Nos abrazamos Vimos como Noe se gastó Su tarjeta de crédito Completa Vimos como salve El chat de morirse Como el OBS Se murió Pero luego volvió Literalmente El OBS Tuvo un desarrollo De personaje increíble No Yo me tiré No te me crashees No te me crashees No 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 crashees Por favor No crashees No Primero el OBS Y ahora el Yo me tiré No Se me ha mostrado Mi Windows Me acaban literalmente De doxear el PC Me acaban de doxear el PC No Clipperos El OBS Me ha traicionado La PC va a explotar Literalmente La PC Al la PC Al PC Echa humo Literalmente El PC No puede ser Que me ven Lo lag que va No quiero que esto Es un fail No puedo No puedo Lo siento No puedo Simplemente no puedo Pásatelo con la pierna En el medio Que asco Oficialmente Con este intento Cierro Llevamos Dos horas y media En stream En el 99 En el 99 Juega con todas Las coins No Ya se acabo Si pierdo En el final Borro mi cuenta De YouTube Ahora mismo Si pierdo Borro mi canal Y todos mis videos Que rayos Acabo de decir GG GG Si 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 Cien veces Cien veces Das cien veces Voy a hacer una despedida Cuando haga el video Porque de verdad Que asco de De todo Que asco Recuerda que los resultados Estarán en un video En el canal secundario Si quieres Puse un link Abajo en la descripción Y pues Te agradezco Que hayas estado conmigo Durante todo este sufrimiento En caso de que no me creas Que me pase esto Durante 4 horas y media Todos los streams Están públicos Para que veas Que no miento Y pues Nada Gracias por ver esto Y por favor No me pidan Volver a hacer otra De estas cosas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil